Internacional Yurimaguas Voy creyendo en el amor Yo te amo a ti de verdad Hay cosas no se debía hacer ¿Por qué vas por donde no es? Por ahí no, por ahí no Mejor no así Por aquí es Por ahí no, por ahí no Me acerco mucho Así no es ¡Baila y goza! Con Yurimaguas No, mi amorcito Lo siento mucho Por ahí no, por favor Voy creyendo en el amor Yo te amo a ti de verdad Hay cosas no se debía hacer ¿Por qué vas por donde no es? Por ahí no, por ahí no Mejor no, por ahí no Por aquí es Por ahí no, por ahí no Me acerco mucho Así no es Por ahí no, por ahí no Mejor no, mejor no Mejor no así Por aquí es Por ahí no, por ahí no Me acerco mucho Así no es Estudios Jaimino García Jaimino García Yaimino García Gracias.